¿Y cuáles han sido esos aprendizajes? Primero, alzar la voz, decir mi opinión. Ser capaz de sentarme en una mesa y decir lo que opino, aunque sea una opinión contraria a la que tiene el resto. Y creo que eso es mi aporte, efectivamente. Muchas veces soy la única mujer o soy de las pocas mujeres y ser capaz de dar esa otra visión. Lo otro que aprendí es la importancia de las redes. Y las redes femeninas, del grupo de mujeres, este grupo que yo les contaba, que entramos juntas a trabajar, hasta el día de hoy nos apoyamos y somos efectivamente las cheerleaders de la otra. Vamos, que tú puedes, dale, adelante, postúlate esa pega, tú vas a poder hacerlo antes de esa charla, atrévete. Y creo que contar con esa red de mujeres, si uno no las tiene, buscarlas es tremendamente importante para nosotras.